Hola, muy buenas, hoy os traemos en Vandal un nuevo gameplay comentado de Rage 2, el nuevo juego de Bethesda que se pondrá a la venta en Playstation 4, Xbox One y PC el 14 de mayo y que ya hemos podido probar en profundidad, así que os vamos a contar que nos ha parecido y que podéis esperar de él. El primer Rage se lanzó en 2011 para equipos 360, Playstation 3 y PC y fue un juego desarrollado por Ide Software, ya sabéis, los maestros de los juegos de acción en primera persona, que en esta ocasión para la secuela ceden el testigo a Avalanche Studios, una desarrolladora sueca conocida por la saga Just Chaos de juegos de mundo abierto y también por el estimable juego que salió en esta generación de Mad Max. Así, la gran diferencia de esta secuela con el original, pues es la apuesta por los mundos abiertos, va a mantener muchas de las señales de identidad del primer juego como es ser un shooter con un planteamiento bastante clásico de acción directa, ya sabéis esas sensaciones que sabe transmitir Ide Software en sus juegos, y le va a añadir a todo esto pues la experiencia de Avalanche realizando juegos de acción en mundo abierto. Lo primero que hay que dejar claro es que si no jugasteis al primero, o lo jugasteis en su momento como es mi caso, y ya han pasado 7 años y la verdad no me acuerdo demasiado del argumento de los personajes y demás, no os preocupéis porque el juego se va a entender perfectamente sin tener muy fresco el primero. Es cierto que es el mismo universo y que transcurre como unos 17 años después del primero, y que bueno, van a repetir algunos personajes, escenarios y situaciones, pero el juego ya se han ocupado de que se entienda perfectamente por sí mismo, porque además el primero no fue un gran éxito y lo han tenido en cuenta, así que no os preocupéis por ello. Si no habéis jugado al primer Rage, que no pasa nada, podéis entrar directamente en este, en el segundo, que se va a entender todo perfectamente. En una de las muchas conexiones con el primero, por ejemplo, tenemos este lugar, Mutant Bugs, un concurso de televisión, un macabro concurso en el que tenemos que meternos a combatir contra oleadas de enemigos, lo recordaréis si jugasteis al primero, pues esto es aquí muy parecido, aunque quizás un poquito más elaborado, y bueno, hay una serie de arenas en las que nos van tirando enemigos encima, y en la que también van apareciendo trampas, solo electrificado, bolas de pinchos y demás, y que va siendo cada vez más difícil. Esto es un ejemplo, como otros tantos, de las misiones o actividades secundarias que tendremos en Rage 2. Evidentemente tendremos las misiones principales de la historia, las misiones secundarias, pero luego habrá otros motivos para entretenerse y para estar por ahí perdido haciendo cosas en este enorme mundo abierto. Como estáis viendo, estamos ante un shooter muy frenético, muy intenso, de la vieja escuela que te invita a estar en constante movimiento, a no parar un segundo, a ser muy agresivo. Aquí de nada valen las coberturas, o hacer las setas y esperar a los enemigos, sino que te invitan a lanzarte a por ellos de cabeza, y en ese sentido recuerda mucho a Doom, el excelente juego de software que lanzó hace un par de años, que aunque hay que decir que la jugabilidad no es exactamente igual, y no me parece tan tan buena, porque lo cierto es que la jugabilidad de Doom era simplemente perfecta, pero sí que me gustó mucho, me convenció, y creo que es un shooter muy divertido, y que va a gustar sobre todo a eso, a los amantes de la vieja escuela, a los shooters tipo Quake, tipo Doom, de acción directa, y sin andarse con rodeos, en lo que se refiere a eliminar a los enemigos. Aquí veis esta escena tan curiosa, es un juego con un tono de humor negro, bastante ácido, una especie de camino intermedio entre lo que sería el tono de un Fallout y de un Borderlands, no es tan cómico y alocado como un Borderlands, pero tampoco es tan serio como un Fallout, está ahí como en un punto intermedio, quizás el tono también me recuerda a los últimos Wolfenstein de Bethesda, pero sí me sorprendió el hecho de la carga narrativa, yo no esperaba que hubiera tanta historia, que hubiera diálogos tan largos, y sí, sí, el juego va a tener sus personajes, sus facciones, su historia, su narrativa, y bueno, evidentemente la acción va a ser el plato principal, pero bueno, se agradece que ya hay una historia, unos personajes y unas motivaciones para ir de un lado a otro. Aquí estoy viendo un jefe final, en ese sentido también el desarrollo de las misiones principales, pues bueno, va a tener sus toques clásicos por escenarios lineales y más bien pasilleros, para ofrecer escenas de acción bastante intensas, y luego pues eso, enfrentamientos contra jefes finales como este, que es algo que siempre agradecemos los jugadores más veteranos. Por lo que he visto y jugado, se podría decir que Rage 2 va a coger lo mejor de los shooters en primera persona en lineales, que es la historia, la carga narrativa, la intensidad de sus situaciones y demás, y lo va a mezclar con lo que aportan los mundos abiertos, ya sabéis, el hecho de poder explorar, de tener diferentes tipos de actividades y misiones secundarias, y un poco sentirte libre de hacer lo que quieras en todo momento. Así que bueno, es una mezcla que no siempre es fácil, coger lo mejor de los juegos lineales y coger lo mejor de los sandbox, pero bueno, parece que lo van a intentar en Rage 2, y por lo que he podido ver, pues bueno, yo creo que lo van a lo van a conseguir, ¿no? El tener la acción esta tan espectacular y tan intensa, típica de un Doom, típica también del primer Rage, si lo habéis jugado, pues lo recordaréis, y luego llevar todo esto a un mundo abierto, así que creo que es una propuesta muy interesante en ese sentido. Este tiroteo que estáis viendo, pues pertenece a esas secciones a las que me refiero, de más clásicas, en sitios cerrados, más lineales, y ahora dentro un ratito, pues bueno, saldremos al mundo abierto, y tendremos enormes espacios, bases enemigas que puedes afrontar de diferentes ángulos, la conducción con el vehículo, así que bueno, va a ser esa curiosa mezcla ¿no? De los dos tipos de shooter, los dos tipos casi de filosofía de juego, que veremos cómo va mezclando poco a poco, si depende mucho del jugador, que puede hacer lo que quiera, si te va a guiar la historia durante un buen puñado de horas, así que bueno, eso habrá que verlo ya con el juego entre manos cuando lo tengamos, pero de momento parece que está bien todos los ingredientes que propone. Aquí estáis viendo ya, estamos fuera, estamos en el mundo abierto, con el vehículo, esto es otra de las características que ya estaba en el primer Rage, la posibilidad de conducir, pero si lo jugasteis recordaréis que era, estaba muy limitado, te movías como por una serie de pasillos conectados entre sí, y no tenía mucha gracia, era una parte del juego que se desaprovechaba completamente. En Rage 2, al ser un juego de mundo abierto, pues evidentemente tiene más sentido, ¿no? El tener vehículos y tener coches, y esto nos sirve para explorar el mundo, para ir de un lugar a otro, para combatir, para echar carreras, aquí lo estáis viendo, que hay circuitos de competición, y podemos echar torneos incluso, algo que me pareció bastante divertido, y luego también por el mundo abierto, pues bueno, nos podemos encontrar con bandas enemigas, con convoyes formados por diferentes vehículos que podemos asaltar, y que nos darán grandes recompensas si derrotamos, y luego también incluso te cruzas con coches por ahí, con con corredores, y les puedes retar en cualquier momento, y se desata ahí una especie de carrera improvisada, que es algo también que hemos visto en otros sandbox, pero que me ha parecido curioso encontrarlo en un juego como este, que yo pensaba que iba a estar exclusivamente centrado en los tiroteos, y que también da bastante importancia a la parte de los coches. Además de las misiones principales de la historia, por lo que vi, el juego está dividido en una estructura de facciones, hay diferentes aliados, para los que podemos realizar misiones o favores, y según vamos progresando en esa facción, vamos subiendo de nivel y vamos desbloqueando mejoras, pero una de las mejoras más importantes serán unas arcas, que están más o menos escondidas, en este caso no, no está, está muy a la vista, pero las habrá más escondidas, que tenemos que asaltar para desbloquear los poderes del personaje, porque ya estaréis viendo a lo largo del vídeo, por ejemplo, aquí vais a ver uno de los más importantes, el hecho de poder desplegar un escudo para protegernos de los ataques enemigos, luego tenemos un manotazo contra el suelo, que con una onda expansiva arrasa con todo lo que está alrededor, luego tenemos también el golpe con la mano, quemando a los enemigos por los aires, luego diferentes mejoras para el windstick, esta hoja de tipo boomerang que podemos lanzar a los enemigos, que ya estaba en el primer juego, y que bueno, ahora podemos desbloquear mejoras para que por ejemplo doble las esquinas o que vaya automáticamente ya por los enemigos, un vortex antigravitatorio, ahí lo estáis viendo, que coge a los enemigos, los lanza al aire y los deja flotando a nuestra merced, ahí los podemos pegar un escopetazo, trocearles con el windstick, y bueno, hay habilidades muy curiosas, que junto a las armas y a los movimientos que tenemos y demás, pues todo en combinación hace que sea una jugabilidad muy vistosa y que nos invita a jugar con creatividad, no hay, al menos en las misiones principales y demás, no hay un medidor como de combo, de jogo bonito por así decirlo, pero al final te apetece como jugador hacerlo de la manera más creativa posible y tienes un montón de herramientas para así hacerlo, para poder jugar de maneras muy chulas. Aquí por ejemplo te coges, te sales del vehículo de un salto y revientes a esos enemigos de un puñetazo, no te han premiado con nada por hacer esta filigrana, pero bueno, por qué no, es divertido, es espectacular y eso se transmite muy bien en el juego, en el hecho de que te dan un montón de herramientas y de posibilidades y bueno, pues si tú eres un amante de este tipo de juegos de acción, pues evidentemente te va a apetecer juguetear con las herramientas que te ofrece el juego y bueno, acabar con los enemigos de las maneras más creativas posibles. Lo que estáis viendo en la versión de PC, una pre-beta, no es exactamente lo que nosotros pudimos jugar porque no nos permitieron capturar, esto es un material que nos ha proporcionado Bethesda para que pudieran montar el vídeo, pero bueno, lo que jugamos pues evidentemente es la misma fase, los mismos escenarios y se veía más o menos igual que lo que nosotros pudimos jugar. Como veis el juego va a 60 frames perfectamente, evidentemente en PC esto no es un problema porque dependerá de la máquina de cada uno, pero lo que sí que es una buena noticia es que en las versiones de PS4 Pro y de Xbox One X, el juego también va a ir a 60 frames, que esto no es algo demasiado habitual en los juegos de acción en mundo abierto. Y aquí estáis viendo por si tienes alguna duda de que era un juego de acción en mundo abierto, tenemos un mapa bastante amplio que podemos explorar con total libertad e incluso con un vehículo volador que desblocaremos ya en el tramo final del juego, eso sí, porque si te lo dieran en las primeras horas romperías un poquito la experiencia y no te a donde quisieras en cualquier momento y posarte encima de las bases enemigas y esto es algo más bien en el tramo final, creo que desbloqueas este vehículo, pero en cualquier caso este montaje sirve para que veáis cómo va a ser el mundo abierto, la libertad con la que podemos explorarlo. No es un mundo abierto gigantesco, pero tiene un tamaño bastante considerable y creo que es importante en un juego de acción como este que tampoco haya grandes zonas sin nada y en las que te aburras y paseos innecesarios. Es un juego con un mapa que está bastante bien de tamaño, pero que sobre todo es variado, tiene muchas zonas diferentes y es bastante intenso y denso, que para mí es lo más importante en un juego de mundo abierto, no tanto el tamaño del mapa como lo denso que sea y la cantidad de contenidos que tenga por metro cuadrado. Y bueno, de momento esto es todo, Rage 2 se lanzará el 14 de mayo en Xbox One, PlayStation 4 y PC, como veis un juego de acción muy intenso, muy espectacular, muy para los jugadores que a los que les gustan los shooters más bien clasicotes, pero a la vez aportando un mundo abierto con todo lo bueno y también imagino que lo malo que ello tiene, pero bueno, va a ser una propuesta creo bastante interesante para los que nos gustan este tipo de juegos, en los últimos años hemos tenido los Wolfest y hemos tenido Doom y ahora Bethesda va a volver con otro shooter clasicote y de los que nos molan, de no parar de moverte, de reventar a todo lo que se mueve y en definitiva de pasártelo en grande disparando, como deberían ser los buenos shooters. Y con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, un saludo. ¡Gracias!